Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Estoy viendo a ver si están mis ventanas cerradas porque son como los vecinos locos. Bueno, hoy os voy a hablar de, parezco el caso, un periódico de España que se dedicaba a sucesos. Hoy os voy a hablar, porque me ha resultado llamativo, lo conozco, he estado tres veces en el Museo Vaticano. El Museo Vaticano tiene kilómetros para recorrerlo, pero hay un pasillo que es el que conecta, se llama la Galería Quiaramonti, porque fue hecha por un papa que se llamaba Pío VII Quiaramonti, que es de 1800-1823. Es el que, digamos, como Napoleón roba tanto, en España también, muchas veces lo vendió, pues robaron los museos vaticanos, los franceses, cuando pasaron por allí, lo hicieron en todos sitios. ¿Cómo os creéis que han llenado el Louvre? ¿Cómo han leído inglés? Exactamente igual, ¿no? Y de hecho, Picasso se ha dicho muchas veces que el Guernica lo dejó a Estados Unidos porque no se fiaba demasiado. Pero bueno, todavía los franceses, todavía los ingleses, ya os hablaré, pero que no quieren devolver los frisos. El caso es que hay una galería, la Quiaramonti, que conecta con la galería, o sea, con el Palacio Belvedere. Y allí está, no sé lo que hay, 700, no sé, una barbaridad de... porque Roma tiene muchísimo, pues fue Roma. Y entonces, este señor, que era un norteamericano, un egipcio con nacionalidad, pasaporte norteamericano, pidió una audición con el papa, el señor tenía 60 años, y se la denegaron. Bueno, el papa me imagino que tendrá, que es un señor que le falta un pulmón mayorcito, es químico, fue también portero de discoteca, la gente no lo sabe, pero tiene una biografía divina para ganarse la vida. Era de familia modesta, mientras que estudiaba ciencias químicas, que es bastante difícil, durante cinco años. Y lo hizo con buena nota, ¿eh? Bueno, pues el caso es que el hombre, como la olla, decidió pedir una audiencia con el papa y no se la concedieron. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió bustos que había en la galería Kieramonti, como os he contado, y entonces los tiró y un guardia, un guía turístico que andaba por allí, lo redujo. Gracias a eso no destrozó más. Aquí, no sé si se llamaba Giuliano o algo así, un señor, porque, claro, aquello está de bote en bote, aunque os creéis una cosa, aunque veáis muchísima gente en las colas, si veis, he hecho el blog y he puesto las colas que tiene la parte de fuera del Vaticano, que parece unas colas gigantescas, bueno, pues por dentro es tan grandísimo que no, si alguna vez vais, os lo recomiendo, ya no solamente por ver lo fresco de, yo qué sé, por ver a Miguel Ángel, Rafael Sancio, un montón de cosas, a la Capilla Sistina, montones, montones, ahí también hay gente menos conocida, que es muy interesante la obra que tiene allí. Y no vaya a tener agobio de gente, o sea, aunque haya mucha gente, no vaya a tener agobio de gente, porque aquello es inmenso. Bueno, pues este señor, las dudas que caben en lo siguiente, se le redujo y no destrozó más. Estas piezas, estos bustos, estaban enclados, ¿cómo es posible que los cogiera y los tirara? No es como una estantería donde tienes tres tazas, ¿no? Y bueno, afortunadamente, esto, yo hice restauración también de posgrado, es fácil, y yo vengo de escultura de piedra, es fácil repararlo, mirar, incluso le ha destrozado la nariz a uno, pero no han sido grandes. Las obras tienen, los bustos tienen más de 2.000 años, pero es fácil arreglarlo, porque lo que hacemos, mirar, le hacen como una cirugía estética con su propio material y los trozos que faltan, porque se haya roto, se haya, en fin, que sea difícil, lo que se hace es que con polvo del mismo material, digamos, se hace una reconstrucción facial, y os aseguro que una vez rehecho, ni se nota. Normalmente, si se ha roto la nariz, es como fácil restaurarlo, de hecho, los restauradores del Vaticano han dicho que es sencillo restaurarlo y que no se va a notar en absoluto, pero todo esto viene con la acción que la última vez que pasó un suceso de eso, no es habitual en el Vaticano, porque la mayoría de la gente que va allí pues son creyentes, y si no son creyentes son gente muy respetuosa con el arte, porque ver el Vaticano merece la pena, os aseguro que hay unas escaleras, unas piñas gigantes, bueno, hay unas cosas que son una maravilla, simplemente por estar allí, y la gente suele ser muy educada, aunque sean millones de personas las que lo visitan, pero bueno, siempre hay una oveja negra, ¿no? Y entonces, desde el 1972, que hubo un geólogo húngaro, que con la cabeza perdida totalmente, cogió y dio, en pocos segundos dio 15 martillazos a la pieta de Miguel Ángel, y la destrozó, ahí sí que destrozó muchísimo, pero tampoco se le nota, la han arreglado perfectamente, y entonces se le puso una urna de cristal blindado a partir de entonces, para que no fuera tan fácil. La verdad es que los puedes tocar sin problema, no tienen, la mayoría no todos, porque aquello es inmenso, y para el mantenimiento necesitan un ejército de gente, si quieren los puedes tocar nadie te dice nada. Yo en escultura, aunque esté feo decirlo, suelo tocar las esculturas para saber si hay bronce, si hay hierro, si hay piedra, la manera que está hecha, porque las manos son la prolongación del cerebro, y entonces, los escultores solemos ser buenos dibujantes, como hacen los ciegos, cuando toco percibo, percibo algo que la vista nunca me da, esa tridimensión tan maravillosa que da la escultura. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a intentar ser breve hoy, os tengo que contar unas cositas por ahí, ya veremos si tengo tiempo, porque estoy todavía modificando la casa, estoy pintando. Bueno, ¿qué puedo decir? Pues eso, que es la Galería Chiaramonti, que es la galería que conecta el palacete de Veldeveres con el resto de palacios de lo que es el Vaticano, porque el Vaticano es inmenso, es un estado chiquitito, pero es inmenso para realizarlo a pie, sobre todo exposiciones. Dice, si miráis el sitio web de los museos vaticanos, dice, compuesto por cerca de mil hallazgos, pues he dicho 700, son miles, todos los días tengo que memorizar cifras, y no exactamente me acuerdo, ¿me gusta mi camiseta? Es hacer deporte, no me acuerdo de las cantidades, pues son miles, el Palacio de Veldeveres, o sea, la Galería Chiaramonti tiene 700 esculturas, esculturas, lo estoy leyendo lo que dice el Museo Vaticano, dice, compuesto por cerca de mil hallazgos de escultura antigua, ¿qué traducción? Mil hallazgos, mil hallazgos, el Museo Chiaramonti presenta una de las colecciones más conspicuas de retratos romanos, pero también es rica en ejemplos de escultura ideal y funeraria. La Galería tiene más de 100 bustos, para que os hagáis una idea, bueno, pero que tengan muchos no hay que romperlos, digo yo, y tiene muchísimas esculturas, sarcófagos, mirad, Roma, creo que lo he contado unas cuantas veces, he ido allí por diferentes motivos, y he pasado temporada, no tiene semáforos casi, yo notaba, notábamos los que llevábamos allí tiempo viviendo, que los extranjeros cuando llegaban se estresaban mucho, porque tenías que cruzar a mejor una avenida que tenía cinco carriles, como muy difícil, sobre todo por zona céntrica, entonces los de allí leen el periódico y cruzan, que eso lo he visto también en la India, como muy tranquilo, entonces los coches tienen cuidado, los hospedadores tienen cuidado, pero los que venían de fuera y no había semáforos, se estresaban, les ponían cardíacos cada vez que tenían que cruzar, la explicación es que cada vez te rascan el suelo para las cosas más niñas que os podéis imaginar, pero en menos de un metro, pues se encuentran antiguos palacios romanos, entonces tienen que parar totalmente esa avenida, tienen que bloquearla a lo mejor durante años, y en fin, conclusión, no tocan, no tocan, no ponen semáforos, es que ellos han tenido también muchas polémicas, porque el progreso también bloquea totalmente el desarrollo, que eso también pasa en Atenas, o sea, es que cada cosa que toca enseguida sale algo, bueno, y entonces por esa razón, pues resulta que no tocan, no tocan lo menos posible, aquí también tenemos conflictos de ese tipo con la ciudad árabe, en mi ciudad, o sea, que cada vez que rascan un poquillo para hacer un edificio le sale, brrr, pero bueno, lo que hacen es que llaman cartografía, no lo asquilado y tal, pero después lo destruyen y construyen lo que sea, bueno, este Clamonti, lo que os he dicho, fue diseñado y construido por Antonio Canova en 1800 algo, cuando se fue Napoleón, porque claro, Napoleón como barrio dejó aquello vacío, este señor era un famoso escultor y pintor italiano, entonces el papa, que era Montipio VII, le encargó que hiciera toda esa zona, que este señor ha destruido dos bustos, este era como, este artista Canova era como el máximo exponente del neoclasicismo italiano en esa época, y bueno, este señor, lo que pasa es que como pasa siempre que hay una invasión, te tienes que dedicar a reconstruir lo que pueda, como pueda, y de todas formas recuperaron bastante de Francia, porque Francia también abominó de Napoleón, y entonces devolvieron bastantes cosas, devolvieron muchas obras que habían sido cedidas a Napoleón, más de gracia ese, como se dice, eufemismo, cedidas, pasa como con la pintura de los nazis, también fueron cedidas a la pintura judía, a Hitler, cedidas de forma voluntaria o compradas, o sea, te ponen una pintura delante del pecho, ya veréis como cedes y como vendes a bajo precio. Bueno, tengo que hablar de ese tema, no sucedían actos vandálicos como este desde el 21 de mayo de 1972, como he contado, donde un geólogo húngaro se dedicó a pegarle martillazos a una velocidad, bueno, a la velocidad de la luz y destrozó bastante la piedad, y bueno, porque tampoco hay tantísima vigilancia, porque es imposible, necesitarían un ejército de vigilantes. La lió a martillazos en la Basílica de San Pedro, y 15 veces en pocos segundos, y dijo el hombre, soy Jesucristo resucitando de los muertos, el pobrecillo, pues bueno, lo mismo que se creen otros Napoleón, otros Einstein, en fin, bárbaro, bárbaro hay en todos sitios, y tampoco podemos decir que todos los visitantes, teniendo millones de visitantes, solamente ha ocurrido dos incidencias, que siguen siendo muchas, ¿no?, pero, bueno, en 50 años, desde los 70 hasta ahora, desde entonces se encuentra protegida por una vitrina. Bueno, según las primeras investigaciones de las notas de prensa que he leído, y lo he puesto en el blog, el señor se enfadó muchísimo cuando le dijeron que no podía, o sea, el señor pidió audiencia con el Papa, como si fuera, yo que sé qué, cuando los mandatarios piden audiencia con días, incluso con meses de antelación, porque este señor tiene un programa para recibir, y no es tan difícil, ¿eh?, si se solicita se puede conseguir, lo digo porque mi madre estuvo con el Papa y sus amigas, y lo solicitaron, tiene unas vías, tiene unos canales y tal, pero este señor lo solicitó, cuando fue a ver los museos, pues dijo, quiero ver al Papa, pues no me da tal, bueno, pues destrozo los bustos, y entonces, eso es una reacción colérica de alguien que, bueno, está un poco trastornado, hace escasos días por la mañana, un turista lanzó violentamente contra el suelo, esto es lo que dice la nota de prensa, dos bustos romanos de más de 2.000 años, expuestos a los museos vaticanos, un guía turístico de nombre Giuliano, le paró los pies, impidió que destrozara más, pero los mismos museos vaticanos, como he dicho antes, se han preguntado cómo se estaban anclados, cómo pudo arrancarlos del sitio, bueno, luego el agresor intentó escapar, pero lo trincaron los agentes de seguridad, aquello está lleno de guías turísticos y de grupos, grupos de japoneses, de norteamericanos, en fin, de gente de todos los sitios del mundo, porque hay muchísimos católicos y otros que no lo son, que les apetece visitarlos, es un atractivo también, es una forma de recaudar también del Vaticano, bueno, se tiene que mantener muchas cosas, a ver, inmediatamente fue puesto a disposición de la gendarmería vaticana, que es un estado y tiene su propia policía, seguramente lo perdonarán, porque en ese sentido el papa es bondadoso, pero, en fin, este señor tiene antecedentes penales en Estados Unidos, pero, pues hay tanta gente que tiene antecedentes penales que después son buena gente, se han rehabilitado y tampoco podemos condenarlos de por vida, bueno, la oficina de prensa de los museos vaticanos considera que es el gesto de una persona trastornada, le han quitado hierro, como hace la iglesia siempre, que es muy hábil para eso, pero bueno, se agradece también, no hay delitos de sangre, etcétera, etcétera, y los restauradores ya han arreglado los bustos, es un señor de 60 años de Estados Unidos, de origen egipcio, mirad, he estado leyendo las críticas a las notas de prensa en diferentes lugares del mundo, y he empezado a decir, ya están los musulmanes agrediendo y tal, para quien no sepa, quien no haya estado en Egipto, le digo que el 15% de egipcios son coptos, son cristianos, que estaban antes de los, y además de eso los detectan porque tienen todos los cargos de poder, porque son gente muy preparada, pero, os voy a decir también una cosa de los musulmanes egipcios, son educadísimos, por lo menos los que yo conocí en Egipto, también hay pobreza, yo estaba en el Cairo viajando a través del Nilo, desde Alejandría hasta la Punta Bajo, hasta el lago Nasser, os voy a decir una cosa, cuando hubo esas rebeliones, me parece que fue en el 2011, no sé si en el Cairo, fueron a destruir iglesias coptas, y los mismos musulmanes del barrio, que se habían criado con los hijos de los coptos, amigos de los coptos, etcétera, impidieron, gente que no era ni policía, ni nada de eso, impidieron las destrucciones de la iglesia, es que estas cosas no salen en la prensa, pero os lo digo para que lo sepáis, eso de que el Islam es malo, por favor, por favor, hay ochocientos y pico millones, quizás en este momento, mil millones de musulmanes, y entre ellos, pues hay churras y merinas, quiero deciros que, hay un Islam más estricto, que normalmente está en Asia, pero por ejemplo, el Islam del Mediterráneo, muy tranquilo, muy tranquilo, por favor, os he contado un montón de veces, los marruecos son suní, yo que sé, en el Líbano, son muy tranquilos, no digo yo que no haya cafres, como en todos los sitios, pero son, en Túnez, los españoles van a hacer allí, cursos de árabe, absolutamente tranquilos, son gente buenísima, por favor, y os voy a decir una cosa, hay un 5% en Egipto de católicos, y también hay judíos, no es que haya muchísimos, pero vi la sinaboga del Cairo, y era despampanante, en otra época debió de haber más, quiero deciros que, no todos son musulmanes, ni todos los musulmanes, son unos cafres, este señor, pues en un estadounidense egipcio, que en fin, pues estaba un poquillo deprimido, vete a saber, de los problemas que tiene en su vida, que tiene antecedentes penales, y le dio por hacer eso, pero no por eso, todos los estadounidenses son violentos, ni todos los musulmanes son cafres, cuidadito, pero, además no sabemos su religión, es que ya enseguida, desquicia las cosas, que este señor, como he dicho, el primero quería ver al Papa, y la negativa, le produjo un estado de shock, que se dedicó a destrozar las cosas, no está claro cómo consigue hacerlo, porque os he dicho, que estaban ancladas las piezas, y el equipo de restauración, ha dicho, que era pan comido, arreglar los destrozos, que ha dicho, no son significativos, se pueden arreglar, que no es lo mismo, que la piedad de Miguel Ángel, bueno, hay una fotografía, que se publica en Facebook, que yo lo he puesto, de un guía turístico, y se puede, porque el señor a todo esto, intentó escapar, se ven los dos bustos en el suelo, destrozados, bueno, rotos, no destrozados, y el guía turístico, que era el Juliano este, que era un hombre tón, pues, cogió a este señor de 60 años, y lo redujo, y lo dejó de rodilla en el suelo, hasta que llegara la policía, bueno, es una de las piezas, tiene daño en la uneris, y bueno, se publicó enseguida en Facebook, el guía turístico, bueno, aparece a Roidea a la izquierda, en los museos vaticanos, bueno, y nada que os haya contado ya, por suerte, no ha sido nada, espero que os haya gustado, mañana volveré con otro.